Dice el 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos, ahí hermano ya no son solamente los suyos, son todos, esto es para todos, para todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuántos aquí son de los todos? Somos de los todos, ¿verdad? Los suyos hermano era el pueblo, la descendencia en carne de Abraham, no le recibió, pero después él se volvió a todos, a todos nosotros, a todos los que no teníamos ninguna clase hermano de genealogía, ni teníamos nada que ver con ese pueblo, pero Dios decidió hermano y dijo, A todos los que crean en mi nombre, les doy la potestad de convertirse, es la verdadera palabra, de convertirse en hijos de Dios. Entonces no es el hecho hermano de creer en este Dios maravilloso, en este Cristo poderoso, no es solamente para poder recibir una bendición temporal, aunque las hay, sino es una bendición eterna y más hermano que eterna, Para tener una identidad con el Dios, con la divinidad que es ese Cristo maravilloso que ahora tenemos dentro de nuestro corazón. Y fíjese que cuando él habla aquí y dice que les da la potestad de convertirse. Entonces hay un proceso que se va a dar en nuestra vida hasta que se manifieste que somos hijos de Dios. Ahorita usted y yo decimos yo soy hijo de Dios, pero no se manifiesta, no se ve nada diferente, no se ve algo maravilloso en su vida, Sigue usando lentes, sigue siendo chaparrito, sigue teniendo hermano los mismos defectos, pero hay un proceso en el cual estamos y con el cual nosotros hermano queremos recibir la plena potestad De ser llamados hijos de Dios, para que cuando el mundo nos vea, conozca a Dios y conozca que Dios ha estado en nosotros desde hace tiempo atrás. ¿Cuántos aquí pueden decir que Dios está dentro de ellos? Ah bueno, pero no se ve todavía, ahí está, entonces la plena potestad no se ha manifestado, pero hacia eso vamos, en ese proceso estamos, Pero ese proceso hermano necesita pasar por varias etapas, varias jornadas hasta que al fin hermano lleguemos y conquistemos por completo el título de ser llamados hijos de Dios, amén. Muy bien, fíjese que oremos, ya estamos predicando y no hemos orado, Señor te pedimos que tú bendigas tu palabra Y que en ella encontremos, Señor, el refrigerio, encontremos la edificación y el alimento que nuestra alma necesita, Padre, en el nombre de Jesús Toma el control, Señor, de toda necesidad en medio de tu pueblo, toda enfermedad, Señor, toda carencia, cualquier clase, Señor, de dolor que haya, Señor, ya sea en el alma o en el cuerpo Padre, tú encárgate en esta noche y toma el control, mientras tu palabra, Señor, obra en nuestra vida Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, también, Señor, opere de manera milagrosa, Señor, y sobrenatural sobre cada uno de nosotros Satura este lugar con tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, te lo rogamos, amén y amén Muy bien, entonces mire, Dios nos da a nosotros esa potestad Usted que entra a estudiar a la universidad, usted que entra a estudiar una carrera Desde el momento en que usted entra, dice, ¿qué está estudiando? Yo voy a ser, dice usted, ¿verdad? Yo voy a ser arquitecto, yo voy a ser abogado Yo voy a ser doctor, yo voy a ser un biólogo Yo voy a ser un químico, yo voy a ser un científico Yo voy a ser un matemático Pero usted dice, yo voy a ser, porque está empezando No dice, yo ya soy Usted dice, yo soy doctor, yo soy abogado, yo soy biólogo Cuando ya terminó su proceso de aprendizaje Pero al principio usted ya se llama con ese título Porque eso es lo que está haciendo, eso es lo que está estudiando De igual manera, hermano, Dios nos dice a nosotros Yo te doy la potestad de convertirte Pero no es que ya en completo manifestemos que somos hijos de Dios Usted está en el camino, en el proceso de llegar a convertirse en hijo de Dios No me entendió Usted está en el proceso de convertirse en hijo de Dios En hijo del Altísimo Porque ahora, hermano, la gente dice, yo soy hijo de Dios Pero ¿dónde está entonces? Porque Dios no es como nosotros Dios es, hermano, un Dios todopoderoso Tiene divinidad, tiene perfección En él habita la luz Pero aquí, hermano, si nos apagan estas luces Nadie puede alumbrar este lugar ¿Sí? Sin embargo, dentro de nosotros ya hay una luz Que se tiene que manifestar Pero para que se manifieste Hay un proceso Así como le ponía el ejemplo Del que entra a estudiar una carrera Entonces, de esa manera es como se ve esta palabra Porque esa palabra El poder llegar a ser Es una palabra que quiere decir Venir a, venir a la existencia Empezar a hacer algo Llegar a ser Por diferentes eventos Se llega a ser doctor No ser doctor de un día para otro Hermano, el doctor inicia su carrera Inicia aprendiendo las partes del cuerpo Inicia aprendiendo, hermano Aún hasta materias que dice Pero para que me va a servir esto ¿Por qué tengo que pasar por esto? Si esto no me va a servir para nada Cuando yo ya tenga que ver un paciente Pero es parte de la enseñanza Que tiene que llevar Hay cosas dentro del evangelio, hermano Que usted dice Pero ¿Y por qué Dios me hace pasar por esto? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario que lo aprendas? Parece que no te va a servir Pero todo, hermano Lo que Dios nos va enseñando Es con el fin De que algún día Nosotros podamos manifestar Que realmente somos hijos de Dios Fíjese que esa misma palabra Significa poder aparecer en público Entonces el que se aparece, hermano Como abogado en una corte No se aparece al siguiente día De que se inscribió en la universidad Se aparece a los años Como abogado Y no tiene, hermano Ni que presentar Su carnet de estudiante Sino Sino su Ya tiene algo diferente Tiene ya una Una licencia Para ejercer Y eso, hermano Es lo que le da la facultad Para que él pueda desarrollar Su carrera Pero mire Aparecer en público Eso quiere decir Llegar a ser Llegar a ser hijo de Dios Aparecer en público Como lo que realmente somos La Biblia dice Que la misma naturaleza Está esperando La manifestación De los hijos de Dios Entonces hay una manifestación Que todavía no se ha dado Aunque ya nos llamamos Todavía no somos En completo Lo que realmente es ser hijo de Dios Por eso le digo No abandone el camino No abandone la senda No se vaya Desviando por otro lado Diciendo No, no tiene sentido Seguir con esto No pasa nada Todo el tiempo es lo mismo No, no lo abandone Está en el proceso Todavía no se ha graduado Pero cuando se gradúe Entonces se va a ver Lo que usted realmente es Y dice Que también el llegar a ser Quiere decir La finalización De las cosas Por milagros A través de la voluntad De Dios Entonces en medio De este caminar Hermano Del poder Convertirnos En hijos Del altísimo Porque ese título Hermano Que está dejando Plasmado el libro De Juan No es un título Que lleve cualquiera Es algo muy significativo Porque lo que está diciendo Es que nosotros Vamos a participar No solamente Hermano De un De decir Un nombre Sino vamos a participar De la naturaleza Que Dios tiene Como Cristo es Usted no cree Que va a ser como Cristo Y quien es su ejemplo Quien es su modelo Entonces Su modelo es Cristo Entonces si usted Quiere participar De esta naturaleza Tenemos que llegar a ser Como quien Como Cristo Ahora dice Los que reciben Mateo capítulo 6 Y versículo 10 Miren lo que dice Jesús dentro de la oración El Padre nuestro Que nosotros conocemos Venga tu reino Y hágase tu voluntad Como en el cielo Así también En la tierra Entonces cuando nosotros Estamos ya participando Hermano De este De este proceso De convertirnos En hijos de Dios Estamos participando Hermano De la voluntad Celestial Pero manifestada En nosotros En la tierra En nosotros Se va a manifestar Lo que Dios Ya ha dicho Hermano De nosotros Dice la Biblia Que en el libro En el rollo Que Dios tiene Estaba ya escrito Lo que nosotros Éramos Y si usted dice Que es hijo de Dios Eso no estaba Escrito en los libros De la tierra Pero estaba escrito En un libro Que Dios Tiene en su mano De usted Está escrito De mi Pero dice Cuando habla De ese rollo Dice Pero hágase Dios Tu voluntad Por eso hermano Cuando hablamos De la voluntad De Dios Tenemos que hablar De que la voluntad De Dios Ya Dios La ve cumplida En el cielo Ahora nosotros La vamos a manifestar En la tierra En el cielo Dice que Él nos veía Sentados junto A los príncipes De su pueblo Pero cuantos Aquí están sentados Con príncipes Del pueblo Por la fe Si El que está A la par suya Es una princesa Es un príncipe Pero la silla No es de príncipe La silla Hermano Algunos Hasta sienten Los resortes Que se le Salen aquí En la pierna Pero Dios Hermano Porque su voluntad Se ha hecho Primero en el cielo Ahora se va A manifestar En la tierra La manifestación De los hijos De Dios No va a ser Hermano Hasta que estemos Allá Aquí en la tierra Se van a manifestar Los hijos de Dios Usted y yo Nos vamos a manifestar En la tierra Como lo que Realmente somos Por eso No se desvíe Del camino Y aunque usted diga Ay que aburrido Otra vez lo mismo Otra vez la Biblia Otra vez Otro mensaje No se desvíe Porque este camino Le va a llevar A que usted Se dé cuenta Un día De lo que realmente es Cuando usted dijo Señor Yo te acepto Como mi salvador Yo quiero ser Tú eres mi padre Yo voy a ser Tu hijo Esas palabras Hermano Van a trascender De tal manera Que tu vida Vas a decir Uh Y esto era yo Y yo no me había dado cuenta Pero para poder Llegar a eso Hay que creer A los que le reciben Y a los que creen En su nombre Entonces no solamente De recibirlo Hay que creer Cuantos creen Aquí esta noche Y va a seguir creyendo Tiene que seguir creyendo No es solamente De creer una vez Se cree hermano Constantemente Y a ellos Dice Les dio la potestad Y mire Mire quienes son Esos sellos Isaías 56 5 Hoy solamente Vamos a ver La introducción Y otro día Vamos a ver El resto El tema Mire pues Dice Yo les daré Lugar En mi casa Y dentro De mis muros Y un nombre Mejor Que el de los hijos Y las hijas Dice Les daré Un nombre eterno Que nunca Será quitado Cuantos son De ese grupo Amén Dentro de los muros Te van a dar Un nombre Y te va Fíjese que el nombre En la Biblia Habla De la identidad De la presencia Porque dice Que cuando Cuando iba Israel Por el desierto Quien iba con ellos Iba el ángel De Jehová Iba la presencia De Jehová Con ellos Pero eso significaba Que ellos hermano Llevaban A Dios Con ellos Y aquí le dice Yo no solamente Te voy a dar El nombre De cualquier hijo O de cualquier hija Te voy a dar Un nombre eterno Que nunca Te será Quitado Por eso hay mucha gente Que recibe A Cristo En su corazón Y cuando Le pierde El sabor Cuando ya No lo ve Como algo importante Cuando deja De seguirlo Cuando deja De amarlo Cuando deja De buscarlo Hermano Dice no No valía Tanto la pena No era tan Grandioso Lo que me dieron Pero yo quiero Decirle Hermano Que lo que Le viene Después De esto Es algo Que nunca Se lo van A quitar Pero eso Si permanece Dentro de los muros Por eso Es que hay que Permanecer El que se sale Pierde su título Pero cuantos Están rodeados De Dios Cuantos Están rodeados Hermano Por el No se salga Dele un aplauso Al señor Si se lo quiere dar Él nos va a dar Hermano Un nombre Eterno Que nunca Nos van A quitar Ese nombre Lo tienen Los que tienen La potestad De ser llamados Hijos Del Dios Altísimo Eso es algo Maravilloso Pero mire No solamente Esos ellos Somos nosotros Ahora Que estamos Dentro de los muros Y dice Dice que Aún a nosotros Nos ha dado Esa potestad Porque recuerda Que esta promesa Era para los suyos Para los que Están allá En medio oriente Para ese Israel Para ellos era Pero como ellos No lo quisieron Dios se volteó Y dijo No ahora Se lo voy a dar A todos los que Me reciban A todos los que Crean Les voy a dar La potestad De ser llamados Los voy a dejar Que se conviertan En mis hijos Dale un aplauso Al señor Lea conmigo Primera de Juan 5 12 Dice Y este es el testimonio Que Dios Nos ha dado Vida eterna Y esta vida Está en su hijo El que tiene al hijo Tiene la vida Y el que no tiene Al hijo De Dios No tiene vida Pero cuantos Tienen al hijo Dentro de Dentro de su corazón Bueno usted ya Tiene la vida Yo ya tengo La vida Ahora esta vida Hermanos Se tiene que manifestar Pero mire Esa trayectoria Por la cual Dios nos lleva Se parece Mucho A la trayectoria Que Israel Pasó Por el desierto Desde su salida De Egipto Hasta que llegó A conquistar Canaán Y en el libro De Deuteronomio En el capítulo 1, 2, 3 Y 4 Vamos a ir Despacio hermano No nos va a dar Tiempo de ver Todo pero Como vayamos Avanzando Quiero que se de cuenta Usted de como Es que Dios Hermanos Les resume A ellos Todas sus jornadas Y les hace ver En donde ellos Se equivocaron Y en donde Dios Estuvo con ellos Y ellos no se dieron Cuenta O endurecieron Su corazón Y no era hermano Porque Dios No deseaba Para ellos El bien Sino que Simplemente Ellos Dejaron Hermano A un lado Lo que Dios Les había dicho Usted y yo No podemos Dejar a un lado Que Cristo Jesús Nos ha dicho Que tenemos La potestad De ser llamados Hijos de Dios Eso no puede Quedar relegado A un segundo A un tercer plano Eso debe de ser Primordial En nuestra vida Porque si eso No es primordial Para ti Te vas a aburrir De seguir a Dios Te vas a aburrir De seguir a Cristo Porque esa Manifestación Hermano Está preparada En un futuro Muy cercano Para aquellos Que aman A Dios Con todo Su corazón Entonces Si usted Ama a Dios No solamente De labios Sino con todo Su corazón Mire pues Vamos a ir Al capítulo Uno De Deuteronomio Acompáñenme Y vamos a ver Varias facetas Dentro de ese Pasaje Que Moisés Le da a conocer A Israel Y la historia En algunas partes Parece que se está Repitiendo Dice Estas son las Palabras Que Moisés Hablo a todo Israel Al otro lado Del Jordán En el desierto En el Arabá Frente a Suf O frente al Mar Rojo Dicen otras versiones Entre Parán Tofel Labán Acerot Y dice Hab Dice Hab Perdón Hay once días De camino Desde el monte Oreb Por el camino Del monte Seir Hasta Cades Barnea Mire lo primero Que encontramos Hermano En la jornada De ellos Israel Cuanto Cuanto tiempo Estuvo en el desierto 40 años Y fíjese Que estas palabras Se las está diciendo Dios A Israel En el año Número 40 En el mes Un décimo En el primer día Del mes Quiere decir Que faltaban Solamente Más o menos 30 días Para que se cumplieran Los 40 años Completos Faltaba un mes Quiero decirle Hermano Que cuando Estamos caminando A la recta final De nuestra carrera Porque cuantos saben Que ya estamos En la recta final Dios va a empezar A hacer un resumen De lo que nosotros Hemos vivido Y Dios Nos va a hacer Conocer Como hemos Vivido Y en donde Nosotros Hemos fallado Y el ha Permanecido Fiel En todo Tiempo Por eso Hermano Mucha gente En el final Del tiempo Dios Empieza Como a juzgar En medio En medio Del pueblo Para llamar Su atención Para que se dé Cuenta Te quiero enseñar Todo lo que He venido Haciendo contigo Porque nos queda Menos de un mes Para llegar A la tierra Prometida Y así inicia Moisés Con Israel Haciéndole un resumen De todo lo que Ellos ya han Vivido En cuarenta Años Hay cosas Hermano Que vivimos En el Señor Que a veces Nos parecen Muy poco Las cuales A veces Valoramos Muy poco Pero que Para Dios Fueron Significativas Que en un momento Dado Dios Las va a hacer Recordar Hermana Nuestra vida Porque aquí Lo que está Haciendo Dios Es poniéndolos A juicio Porque lo que Dice el pasaje Once días Había del monte Oreb Hasta acá Desvernea Y el once Es el número De juicio El once Simboliza El juicio Entonces hermano Cuando Dios Empieza a llamar Nuestra atención Para resumirnos El tiempo Que Él ha estado Trabajando Con nosotros Es porque Él trae juicio Pero no juicio Para matarte Sino juicio Hermano Para que tú Te des cuenta Que Dios Ha sido fiel Cuando Dios Nos pone en esas Encrucijadas No nos empezamos A recordar De todo lo que Dios ha hecho Con nosotros Cuando Dios Hermano Nos arrincona No empezamos Nosotros A pensar Todo lo que Hemos vivido Con Dios Más en este Último tiempo Por eso Es importante Y la Biblia Lo dice Hermano Que el juicio Empieza En la casa Y empieza En la casa Hermano Porque los que Están en la casa Son los que Están dentro De los muros Son los que Van a recibir El nombre Eterno El cual No le será Quitado Es para los Que están Dentro De los Muros Entonces Hermanos Si Dios Te hace Pasar Por un Momento Difícil En este Tiempo Final Hermano Donde la Recta Ya es Cortísima Es muy Poco El tiempo Que nos Queda Hermano En la Tierra No Vivas Pensando Ah Me quedan Otros 50 Años Más Me quedan Otros Tanto No Eso Tanto Tiempo Que vienen Diciendo Que Va Venir El Señor Así Decir Israel Hermano Los primeros Dos o Tres Años Israel Iba Con Todas Las Ganas Y Peleaba Hermano Y estaba En el Desierto Y Estaban Contentos Y bueno A veces Resongaban Pero Pero Casi Siempre Hermano Estaban Dispuestos A Adorar A Dios En el Tabernáculo Y Estaban Dispuestos A ir A las Reuniones Cuando Moisés Lo citaba Pero Pasaron Los Años Pasaron Los Años Llegaron A 20 A 30 A 35 Años Y ese Pueblo Hermano Estaba Desanimado Ese Pueblo Ya No Quería Seguir Caminando Decía Otra Vez Por Aquí Si Aquí Ya Pasamos Hace Tres Años Volvimos Al Mismo Lugar Moisés Y Hasta El Pueblo Hermano Murmuraba Y usted Sabe Toda La Historia Pero Dios Hacía Pasar Ese Caminar A Israel Hermano Para Que Ellos Se Dieran Cuenta De Lo Que Había Dentro De ellos Dios Muchas Veces Nos Hace Pasar Por Las Mismas Cosas Muchas Veces Para Que Al Fin Nos Demos Cuenta Hermano Y Le Encontremos Significado Y Valora Lo Que Dios Está Haciendo Con Nosotros Para Que En Alguna De Esas Él Te Llame La atención Y Te Diga Vaya Al Fin Ya Te Diste Cuenta Porque Era Que Pasabas Por Esta Situación Ahora Ya Me Entendiste Es La Séptima Vez Pero Al Fin Te Diste Cuenta Porque Eso Hermano Lo Que Estaba Haciendo Israel Y Mire Aquí Dios Lo Que Le Está Diciendo Te Voy a Dar Un Resumen De Todas Las Veces Por Que Pasaste Por Ahí Esta Vez Y Volviste A Regresar Y Ahora Estás Aquí Y Vas A Regresar Y Mira Hermano Es Tremendo Como Como Dios Trabaja Con Israel Y Dice Que Todo Eso Quedó En Figura Como Lección Para Nosotros Entonces En Esto Tenemos Que Encontrar La Lección Es El Camino De Los Hijos Es El Camino De Los Que Tienen La Potestad De Ser Llamados Se Van A Convertir Pero Si Llegan A Canaán Si No No Se Convierten En Lo Que Realmente Son Es Como El Que Abandona La Universidad Antes De Graduarse Así Yo Estuve En La Universidad Pero Nunca Terminó As Que Yo Estudié Para Tal Cosa Y Te Graduaste No A Medias Y Muchos Se Quedaron A Medias De Ellos Once Días Desde El Monte Oreb Por El Camino Del Monte Se Ir Hasta Cá Des Barnea Y Si Usted Hermano Va Y Examina Toda Esa Región Donde Ellos Caminaron Era Una Región Muy Montañosa Hay Muchos Montes Dentro De Esa Región Que Son Significativos Porque Eran Lugares Donde Ellos Tenían Encuentros Con Dios Eran Lugares Donde Dios Daba Testimonio Que Estaba Con Ello Y Uno De Ellos Era El Monte Oreb O El Monte Sinaí Ese Fue El Lugar El Primer Lugar Hermano Que Ellos Escucharon La Voz De Dios Oreb Hermano Es El Lugar Es El Lugar De Comunión Con Dios Y Es El Lugar Donde Dios Hace Pactos Y Llama A Su Pueblo Lo Hizo Con Moisés Éxodo Capítulo 3 Y Versículo 1 Usted Ve hermano Que El El Momento En que Moisés Está Cuidando Las Ovejas De Su Suegro Jetro Donde Se Encuentra Con Dios Es En El Monte Oreb Entonces En Oreb Hay Encuentros Con Dios Cuantos Aquí Se Han Encontrado Con Dios Alguna Vez Tú Y Yo Hemos Tenido Nuestros Oreb Moisés Hermano Estaba En Ese Momento Ya Pensando Que Su Vida Ya No Iba A Valer Nada Que Para Que Para Lo Único Que Él Servía Era Para Cuidar Oveja Que Su Vida Ya Ni Modos La Desperdicie En Egipto Gracias A Dios Me Salí Ahora Estoy Aquí Con Mi Suegro Por Lo Menos Le Ayudo No Estoy Haciendo Nada Malo Y Pensaba Que Su Vida Hermano Había Quedado En El Olvido Cuando Dios Se Le Apareció En Oreb En Una zarza Ardiente Los Encuentros Hermano Que Nosotros Tenemos Con Dios Encuentros Que Marcan Nuestra Vida Para Llamamiento Para Poder Funcionar Hermano En Él A Ti Y A Mi En Oreb Nos Han Dado Un Llamamiento Para Que Te Llamó Dios Tú Tienes Un Llamamiento Yo Tengo Un Llamamiento Quizás Tus Años Atrás Tu Sentías Que Tu Desperdiciaste Tu Vida Y Ahora Te Ves Más Grande Y Dices No Ya No Sirvo Para Nada No Al Contrario A Dios Le Gustan Más Grandes Porque Más Grandes Donde Quiera Pero Cuando Seas Viejo Otro Te Va A Ceñir Entonces A Dios Hermano Le Agrada Que Seas Grande Que Seas Maduro Por Supuesto No Solamente Hablo De Canas Sino Hablo De Madurez Amén Moisés Se Encontró Ahí En Oreb Fue Donde Moisés Hermano Le Pegó A La Roca Ahí Vieron Ellos Milagro Ahí Ellos Encontraron Con Dios Y Vieron Cómo Brotó El Agua De La Roca En Oreb Hermano Es Donde Moisés Recibió Las Tablas De La Ley En Oreb Hermano Es Donde Dios También Hablo Con Israel En Oreb Fue Donde Israel Se Quitó Los Adornos Ese Quiero Que Lo Vea Conmigo Éxodo Capítulo 33 Y Verso 5 Oiga Lo que les dice En el Verso 3 Sube a la tierra Que fluye leche y miel Pero yo no subiré En medio de ti Porque eres pueblo De dura serviz No sea que te Consuma en el camino Oiga hermano Ya Dios Está hablando Diciéndoles Miren A donde los quería llevar Mejor no los voy a llevar Porque No sé si aguanten Llegar hasta allá Gracias a Dios Hermano Que ahora estamos En el tiempo De la gracia Cuantos Agradecen a Dios Vivir en este tiempo Mire Si usted No lo agradece Quiero decirle Que si viviéramos En el tiempo Del pueblo De Israel Pero ni siquiera De Egipto Hubiéramos salido Muchos de nosotros En este tiempo De la gracia Hermano Es con amor Es con el Espíritu Santo Es hermano De una manera Caballerosa Es una manera En que yo Doy mi voluntad Y el se agrada Y el pone su voluntad En mi Y es un trato Diferente Pero mire Como era Dios Con ellos Yo creo que ustedes No tienen la condición De llegar ahí Ya no lo voy a llevar Como al hijo Que usted le ofrece Mira te voy a llevar A tal lado Y te voy a llevar A otro Y si dice El hijo emocionado Y un día Prueban a hacer Algo La mitad de eso No aguantas Mejor no te llevo allá Para que te voy a llevar Si no vas a llegar Así está hablando Dios con ellos Pero les dice Y cuando oyó El pueblo Esta mala noticia Se lamentaron Y ninguno Se puso Sus adornos O sus atavíos Pues Jehová Había dicho a Moisés Dí a los hijos De Israel Vosotros sois Pueblo de dura Serviz Y en un momento Subiré En medio de ti Y te consumiré Te voy a acabar Quítate pues Ahora tus atavíos Para que yo sepa Lo que he De hacer contigo Entonces los hijos De Israel Se despojaron De sus atavíos ¿Dónde? En el monte Oreb En el monte Oreb Hay purificación Para nosotros Y son aquellas Purificaciones Hermano Donde tú dices Ay Señor Pero por qué ¿Cómo que por qué? O lo haces O lo haces En el monte En el monte Oreb hermano Están esos momentos Donde Dios Te pone contra la pared O soy yo O no hay nadie más Porque te quiero purificar Porque te quiero lavar Porque quiero que hagas Como yo te he dicho Desde hace mucho tiempo En el monte Como pueblo Pero también En el monte Oreb hermano Al pueblo de Israel En el monte Ellos estuvieron Delante de Dios Eso está en Deuteronomio 1.19 En el 4.10 También Y en el Deuteronomio 5.2 No lo vamos a leer Por causa del tiempo Pero en el mismo lugar Donde Dios hermano Había venido A confrontarlos Donde ellos Habían sido Purificados En el mismo lugar Donde ellos Se habían quitado Sus adornos Donde Dios Les había hablado Donde habían visto Agua salir De la roca En ese mismo lugar Ellos también Provocaron a Dios Haciendo un becero Mira hermano Que tremenda enseñanza En los lugares Hermanos Donde nosotros Decimos es que Aquí vi la gloria De Dios En esos mismos lugares Hacemos enojar a Dios Haciendo becerro Y eso lo dice El Salmo Capítulo 196 Perdón Salmo 19 Debe ser 196 Estoy leyendo yo mal Salmo Déjeme ver Cuál es Ahorita le digo Aquí apunte mal Yo creo que Salmo 19 A ver déjeme ver Si es este Bueno No lo tengo aquí Pero se lo traigo 106 es Ah mire pues Puse yo el 9 En vez de 0 Gracias hermano 106 hermanos 106 19 Miren lo que les dice Hicieron un becerro En donde En Oreb Y adoraron Una imagen De fundición Así cambiaron Su gloria Por la imagen De un toro Como come hierba Que come hierba Y mire En el mismo Lugar Donde Dios Los ha bendecido En el mismo Lugar Donde hemos Visto la gloria De Dios En ese mismo Lugar Se levantan Becerros Esa es la naturaleza Del hombre Y eso es lo que Dios les está Les está Recordando A lo largo De todos Estos capítulos De Deuteronomio Todo lo que Ustedes han hecho Y todo lo que Yo he hecho Por ustedes Un recuento Hermano De las diferentes Etapas que se han Vivido Pero algo hermano Que nosotros no Hagamos No levantemos Becerros Y sabemos Que el único Que merece La gloria Es el Señor No levanten Becerros Lo tremendo Hermano Es que El pueblo Levanta Becerro Avalado Por Aarón Cuando se levantan Becerros En medio Del pueblo De Dios Hay un ministro Que los ha Avalado Levantar Hay un ministro Porque no se Pueden levantar Becerros Si no hay Aarón El pueblo Ya tenía sus ídolos Por ahí Escondidos De Egipto Si pero Pero como Dios los había Sacado Decían Ay aquí tengo Aquel que Yo seguía Allá en Egipto Aquella figurita Pero Pero no No ahora no Porque aquí está El Dios verdadero La guardaba Y no lo hacía Decía bueno Mejor 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 este Porque este Aunque no lo miro Pero yo miro Que es poderoso Ah Usted no ha visto Que Dios es poderoso Pero ellos tenían Ahí sus Idolitos Guardados De Egipto Salieron con Ídolos Salieron con Estatuitas Por ahí Hermano Que le regaló La egipcia De la par Mira para la buena Suerte Llévate esto Para el camino Mira cuando Tengas problemas Con tu hijo Que le hagan mal De ojo Orale a este Mira Mira cuando Tu marido Te quiera poner Los cuernos Mira a este Lo pones de cabeza De Egipto Salieron con Sus ídolos Pero ellos No podían Hermano Levantarse Como pueblo A decir Ah vamos A adorar A estos Dioses Que traemos De Egipto No No se atrevían Porque miraban El poder De Dios Dentro de nosotros Hermano Como pueblo Puede haber Ídolos Aunque no diga Amén Pero no lo levanta Tan fácil Porque usted ve Que está El poder De Dios Y usted dice Cuando lo quiera Sacar Dice Ay no hombre Como voy a estar Sacando esta Esta es mi estampita No si yo ya tengo A Dios en mi corazón Ahora yo le tengo Que orar A él Ahora yo le tengo Que pedir A él Yo sé Que él Si me va A hacer La obra Que yo le pido Porque ve El poder De Dios Pero cuando Un arón Avala Los ídolos El pueblo Se desenfrena Por eso hermano Nosotros No le damos La gloria A nadie más Si no le damos Gloria Al que merece Gloria Y al que vive Por los siglos De los siglos Que es nuestro Señor Jesucristo A quien le damos Un aplauso En esta noche Aleluya Es tremendo Es tremendo hermano Ver como En Horeb Ellos Habían tenido Tantas experiencias Con Dios Pero también Lo habían provocado Y la Biblia Hermano Habla De que En el Nuevo Testamento Habla y dice No endurezcáis Vuestro corazón Como en el día De la provocación Entonces Nosotros podemos Provocar a Dios Cuando nos desenfrenamos Hermano En idolatría Por eso No tiene usted Hermano Que ver A la persona Y decir Ah es que Como el fulano No hay otro Como el perencejo O la perenceja Es que eso si No, no No haga eso Siga al invisible Siga al que no se ve Pero que tiene Todo poder Porque el es capaz De llevarlo Hasta convertirse En hijo del Dios Altísimo Los hombres fallan Los hombres Pueden errar Los hombres Pueden decir Barbaridades Pero Dios Permanece Fiel Hasta el final Y déjeme ver Si podemos ver Un punto más Fíjese que se fueron Por el camino De seguir Dice ese pasaje Y seguir Hermano Lo vamos a ver Más adelante Pero para Para que usted Entienda Esa era Esa era Hermano La tierra Que Dios Había dado A los hijos De Lot A los hijos De incesto Que era Edom Y Amón Esos hijos Habían recibido Esa tierra Y mire Dios les dijo Les voy a respetar Esa tierra Que ustedes les dieron Pero hicieron A Israel Pasar Por esas tierras Miren En esos pasajes Más adelante Habla Habla Moisés Con ellos Y dice Miren Los hijos De Lot Ellos vencieron A los que estaban En esas tierras Y las ocuparon Y ustedes han pasado En medio de ellos Y han llegado A Cades Barnea Cades Barnea Hermano Es el lugar Santo Pero Donde hay Duda Y fluctuación Y Cades Barnea Hermano Era el inicio De la jornada Para conquistar La tierra De los amorreos Y poder subir Finalmente A Canaán Pero el lugar Santo Pero había Dudas Había inseguridad Será que Dios Está con nosotros Será que Dios Nos va a dar La victoria Será que Dios Nos va A hacer vencer Esos gigantes Ellos tenían Dudas Hermano Puede haber Dudas En tu corazón Puede haber Dudas En mi corazón Pero si Dios Nos ha permitido Lugar Llegar Al lugar Santo Es porque Él está Con nosotros Dios Permite Que entremos A un lugar Santo Aunque nosotros Somos imperfectos Ellos Ellos hermanos Ya habían visto Las victorias Sobrenaturales De parte de Dios Fíjese Fíjese Que nosotros Vemos Israel En esos pasajes Y decimos Bueno ellos Ya van a subir A pelear Ya habían Peleado En el desierto Ellos ya habían Peleado Contra pueblos Enemigos Y habían vencido Entonces Porque había Duda en su corazón De que Dios Estaba con ellos Como en muchos De nosotros Hermano Hemos visto La mano De Dios Moviéndose Hemos visto Que Dios Nos da la victoria Y todavía Dudamos Si Dios Nos puede hacer Hijo del Altísimo Cuantos Cuantos Han visto Aquí la mano De Dios Moviéndose A su favor Entonces Porque seguimos Dudando Que Dios Nos va a hacer Hijo del Altísimo Si hemos visto La victoria De Dios En nuestra vida Si hemos visto Hermanos Como Dios Sobrenaturalmente Nos ha sacado Como sobrenaturalmente Dios nos ha proveído Como Dios Hermano En los momentos Más difíciles Nos ha levantado Con una fuerza Que no sabemos De donde Nos salió Eso es Dios Y ese mismo Dios Que te ha levantado No dudes Que Él Te va a dar La victoria Final Para que llegues A ser Hijo E hija Del Altísimo Yo termino Vamos a seguir Hermano Esto es Hermoso Darse cuenta Como Dios Nos hace Un resumen De todo Lo que Él ha hecho Con nosotros Porque es el Tiempo Del fin Y antes De llegar Y conquistar Por completo Lo que Dios Nos ha dado Él nos va A resumir Todo lo que Él ya ha hecho Con nosotros Para que nos Demos cuenta Que Dios Ha sido Fiel Y Él Permanece Fiel Hasta el fin Porque no se Pone de pie Vamos a pedirle Al Señor En esta noche Que Él nos Ayude a no Titubear A no titubear En el glorioso Nombre que Él nos Ha dado Un nombre Que no nos Será quitado Ser llamados Hijos Del Dios Altísimo Ese nombre Significa La presencia De Dios Sobre tu vida Ahorita hermano En este momento Y todos los días Que estamos aquí Hay días hermano Que estamos tocando El cielo Y otros días Estamos tocando El suelo Porque la presencia De Dios Es fluctuante Aún en nuestra vida No permanece Eso es porque Todavía no se ha Manifestado Lo que realmente Somos Pero en el día En que Él Se manifieste Hermano Esa presencia Gloriosa Que tú y yo Podemos percibir Y sentir En momentos Nunca más Dejará De ser En nosotros Y si añoras Ese momento Tienes que permanecer Si añoras Ese momento Tienes que continuar Aunque ya No puedas más En tu debilidad Él va a perfeccionar Su fuerza Algo que Dios Ha puesto fuertemente En mi corazón Es eso Vemos imposible Muchas veces El poder Alcanzar Lo que tanto Hemos escuchado Lo vemos Como una fábula Lo vemos Como una historia Como una imaginación Lo vemos Como algo Hermano Que dice la gente Es imposible Pero aquel Que lo prometió No es mentiroso Lo va a cumplir Con aquellos Este es el inicio Este es el inicio De una carrera Gloria a Dios Aquí hay otro caballero Que pasa al frente Hermano Levanten sus manos El Señor Está aquí En esta noche Hermano Roberts Me ayuda a orar por ellos Esto Dios Lo está haciendo Esto no lo hacemos Nosotros Hay alguien más Que quiera Recibir A ese Dios Que te llama hoy Hijo Hermanitos Hermanas Amadas Nos hemos llenado La cabeza De grandes conocimientos Que no creemos Que son posibles De cumplirse Y por eso Vivimos Como vivimos Por eso Nos conducimos Como lo hacemos Porque no creemos Que estamos Corriendo Correctamente Porque lo que Tú Estás viendo En este momento Es solamente Un breve cumplimiento De la voluntad Celestial Que Dios Dijo un día Hoy Sábado 29 Y vas a estar En un servicio Y eso es Mi voluntad En el cielo Y lo estás viendo Hoy cumplido Aquí en la tierra Este es un breve momento De la voluntad De Dios Pero la voluntad De Dios No es solamente Breve Es eterna Y eso Que tú Has vivido Fluctuante Donde has dicho Hoy estoy Y no quiero salir De este lugar Y otros días Has dicho No sé Si realmente Valga la pena Seguir adelante Esa fluctuación Has estado En Cades Barnea En un lugar Santo Pero has dudado Has cuestionado A Dios Y aunque has estado En un lugar Santo Y Dios Se ha manifestado Tu vida Aún dudas Si puedes Conquistar La tierra Prometida Pero yo quiero Decirte Que Dios Ha empezado A hacer Un resumen De la obra Que Él Ha estado Haciendo En tu vida Para que te des Cuenta Que Él Ha estado Contigo En tu tiempo Y a través De su espíritu Te viene a decir Que el mismo Que comenzó La obra Ese mismo Se encargará De perfeccionarla Cierre sus ojitos Cierre sus ojitos Hijos e hijas De Dios En proceso Permanece Te parece Que el camino En el desierto Se ha hecho Muy largo Pero no te puedes Quedar al otro lado Del Jordán Tienes que pasar Del Jordán Y cuando dejes Que Josué Figura del Espíritu Santo Te guíe Vas a cruzar Mientras Moisés La ley Estaba vivo No podían cruzar El Espíritu El Espíritu Es el que hace Ver las cosas Imposibles Las hace ver Posibles De Dios Josué Josué El que te dice Esfuerza Sé valiente Sé valiente No temas Ni desmanes Porque Jehová Tu Dios Está contigo Hay muchos Que tú estás Y todo el tiempo Estamos viendo Hermano Queremos sentir Queremos poder ver No queremos Poner nuestra fe En obra Porque para poner la fe En obra Se necesita Ser guiado Por el Espíritu Santo De Dios Pero esta noche Dios Te está llamando Pueblo A que dejes Oren Oren Fue una experiencia Gloriosa Y aún Dios Se enojó Contigo Quizás Porque tú Lo provocaste A ira Pero Dios Te dice No te he Desechado Yo quiero Que conquistes Lo que yo He prometido En el principio Yo sé que el Señor Está ministrando Tu vida Hermano Hermana Esta noche Hoy estás En Cades Barnea Estás en este lugar Santo Pero hay Curas En tu corazón Estás entre Dos pensamientos No te defines Si no te defines Dios te va a mandar Y te va a decir Regrésate Otra vez Al camino Por el que venías Pero yo no quiero Que me regresen Yo quiero seguir Yo quiero ser De la generación Que llega Y que alcanza La tierra Que Dios Le ha prometido Él me prometió La potestad De ser llamado Hijo Del Dios Del Dios Altísimo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Y en lo que harás En mí Creo en ti Jesús Y en lo que harás En mí En mí En mí En mí De Jesús De Jesús De Jesús De Jesús Gracias por ver el video.